...que ganaste o sacaste un curse, sacaste dos fuertes y volviste al juego, inmediatamente. Pero en un mapa como por ejemplo, Tomba de la Reina Araña, el snowball que tú haces al inicio es muy difícil de contrarrestar. Ya estamos en pantalla de selección y bloqueo de héroes. Estamos esperando por el primer ban de Crusader Gaming. Y bueno, como siempre, al héroe que no existe en Heroes of the Storm, Sagara. Van de Sagara para Crusader Gaming. Ya sabemos, Sagara, muy importante especialmente. A ver, Sagara tiene algo. Puede ganar un 2 vs 1 en línea, o por lo menos mantenerlo, dependiendo de quiénes sean los héroes enemigos. Puede destruir súper rápido un 1 vs 1 de las torres enemigas. Faustas Devoradoras hace 400 de daño, te deja 4 segundos sin integrantes en la batalla. Y te permite posicionarte para poder matar a quienes cayeron en la Faustas Devoradora. Y lo tiene todo, o sea, tiene el aumento de rango a nivel 4. Tiene todo el daño que puede hacer a estructuras. Tiene aparte la engendración de esbirros, que es su carga infestada, en donde sale dos roach. Tiene su asesino cazador, que después es una muta. Y ya no te deja tranquilo, la verdad. Para los que han jugado Terran en StarCraft, nunca quieres ver a Sagara en Heroes of the Storm. No, te aparece ese muta persiguiéndote y... Focus de Queen. Focus de Queen. De todas maneras, estamos ya con los picks. Tenemos a Crusader Gaming, que comienza con Li Ming. Estamos esperando el pick por parte de Right Click Heroes. Perú contra México. Hay que decirlo, Perú... El equipo de Crusader Gaming me sorprende el nivel que tienen. Muy buena comunicación en equipo. Muy buena coordinación. Y excelentes mecánicas. El tema es que llegan jugando más de un año juntos. Eso es la clave, ¿no, Hasuki? Como para poder destacarte los eSports. El hecho de tener un equipo, decir, ok, da lo mismo si perdemos los primeros 10 torneos, pero mantengámonos juntos unos meses. Mantengámonos juntos 6 meses. Y después de esos meses, vemos qué pasa. ¿Anda? ¿Realmente no pudimos coordinarnos? O esto... Hay muchos equipos que parten con muchos problemas, ¿cierto? De comunicación, de que este está jugando mal, de que comete errores. Pero pasan una brecha donde se conversan las cosas, donde se aprenden los errores y cambia drásticamente el nivel de los jugadores de manera individual como en equipo. Exactamente. Pick. ¡Wow! Me sorprenden los picks. O sea, el de Thrall no. El de Lunara, sí. Me sorprende. Ahí vamos a tener sus bits de arbustos espinosos para el Lunara. Y, bueno, piqueado en estos momentos, Thrall. Todos sabemos lo que puede ser Thrall, espíritu feral. Puede ser un tanque más, entre comillas, dentro de la batalla. Si se hace la build de la carga de su... De su self-healing. Exacto. Que es que tu rayo tenga 5 disparos. Y después de que tu viento furioso, si mal no recuerdo, se llamaba la habilidad de Thrall. El que te habla de Attack Speed. El que te habla de Attack Speed. Exacto. No, no, no. El Wind Fury. Es eso. El Wind Fury. Que te da, en definitiva, 5 daños. O sea, te da los 2 golpes primeros. Y después, el último golpe se transforma en 3. Y con eso tiene los 5 golpes. Y con eso tiene la Resilencia del Lobo Gelio. Que es su atributo que te genera 301 de salud. Y esto va aumentando. Como todos los héroes, todas las habilidades van aumentando. Perdón. Un 4% por nivel. Tenemos aquí a King Gris. Que aparece por parte de Crusader Gaming. Vamos a ver el próximo pick. Support por ahí podría aparecer. Ya tienen piqueado 2 asesinos. Y aquí puede aparecer un Riegar. El support o el tanque es buena opción. Uther, Johanna, Muradin, Riegar. Son todos muy buena opción para Crusader Gaming. Siendo que ya tiene asegurados sus 2 asesinos de manera tranquila. Y vimos a King Gris antes con Crusader Gaming. Y lo saben utilizar muy bien. De todas maneras aparece Uther. Un tremendo support, como ya todos sabemos. Van por parte de Right Click Heroes. ¿Qué crees que baneen? ¿Crees que vayan por un tanque? ¿Crees que podrían banear en este momento? ¿Qué combo podría ser bueno para Crusader Gaming que no le gustaría ver a Right Click Heroes? Oh, ok. Van de Sonya. ¿No quieren ver un doble tanque, Right Click Heroes? Pero Right Click Heroes... ¿Riegar? No, ¿qué podrían banear? No. No, 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 no. Right Click Heroes, a ver. Right Click Heroes, el juego pasado, le baneó Vikingos a Crusader Gaming. Y Hacker le gusta jugar con puntos, con Stitches. Lo hemos visto varias veces con Stitches y con Johanna. Así que banear cualquiera de los dos para dejarles afuera un tanque potente sería una muy buena opción. Y ahí está, de hecho, el band de Stitches. Hazuki con sus apuestas de mil dólares, siempre achuntándole, ¿no? Tremendo. Debería ir a jugar a la ruleta, Hazuki. Solo cuando estoy 100% seguro. Si no, no, ¿para qué? Si no, no, ¿para qué arriesgarme? Ahora estamos viendo el pick por parte de Right Click Heroes. Vamos a ver qué aparece. Tenemos a Jaina, un pick sólido, como ya sabemos. Vamos a ver el próximo. ¿Qué queda? Ok, ya son tres asesinos. Aquí es tanque soporte, sí o sí. Y es un tanque neto, como es Johanna, como es Muradin, como es CTC, como es... Incluso Diablo podría llegar a ser. Pero esa sería una composición muy agresiva la que tendría que tomar Right Click Heroes. Un Diablo-Tirande, por ejemplo, sería una muy buena opción. Son tres asesinos. Un combo es asegurar instantáneamente un asesinato. Pero tienes la debilidad, obviamente, de que es un Diablo. De que Tirande no tiene una sanación potente, como lo tiene Uther en esta ocasión. Y ya tienes que ver todos los otros factores. De todas formas, el pick de Johanna ya nos da un indicio, siendo que está piqueado Uther, de que el pick de Right Click Heroes es Rhaegar. Así, tal cual. Y ese Ceratul, me gusta ese Ceratul. Nuevamente Ceratul en Toma de la Reina Areña. Sí, lo utilizaron muy bien en la serie anterior. Sí, lo usaron con Abatur. Sí, en combinación con Abatur. Tanque, por parte de Crusader Gaming, Muradin. ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser Muradin, de hecho. No es una mala idea. Vamos a ver qué aparece, entonces, por parte de Crusader Gaming, que en cualquier momento deberían seleccionar el héroe para luego pasar a la última selección por parte de Right Click Heroes. Que en este caso les quedaría solamente el support. Y ahí está ETC, una buena combinación. Y aparece Rhaegar, por parte del equipo mexicano. Así es. Ya tenemos, entonces, ambos equipos con su selección y bloqueo de héroes. Tumba de la Reina Areña. ¿Cuál es tu favorito, Hasuki? ¿Sigue siendo Crusader Gaming? El partido pasado, si no hubiera sido por esa batalla que gana Crusader Gaming, tal vez las cosas no hubieran sido tan desbalanceadas para un equipo. Creo que podría haber sido un poco más parejo. No digo que fue suerte, no creo que la suerte exista. Yo creo que Crusader Gaming leyó lo que estaba pasando y actuaron en el momento debido para poder conseguir, en el fondo, esas muertes, robar el... No robar, como que se lo estaban robando a ellos el boss. Pero poder ganar esa teamfight y tomar el boss. ¿Crees tú que si no hubiera sido por esa teamfight, hubiera sido más equitativa la partida? Es que tenía que llegar a un punto en el cual tenían que pelear sí o sí. Tenía que llegar ese momento. Y ese momento llegó en el peor momento para Raycliff Heroes. Lamentablemente llegó en el peor momento para Raycliff Heroes. Pero tenía que llegar sí o sí un punto en el cual se quiebra el balance en el mapa en Crusade Hollow. Que puede ser o en la toma de los tres tributos, o puede ser con la primera toma de un boss, empezar a presionar otras líneas o presionar en conjunto al boss como quieras tú. Y ver todo eso en definitiva. Pero tenía que llegar sí o sí una batalla que rompiera el balance dentro de la partida. Quería pasar a ver los tweets antes de que comience esta partida, que podría ser el match point, ¿cierto? Para el equipo de Crusader Gaming, sobre todo por cómo están jugando. Tenemos el tweet de Abel Carrasco Suárez hace 11 segundos que dice Heroes Copa América, no me puedo aguantar más. Mojé mi pijama, mi pijama. Y una foto ahí del momento, ¿cierto? En que Crusader Gaming destruye al equipo contrario. También teníamos memes de la tormenta. Heroes Copa América, lógica de Blizz. Es tanque, no puede tanquear. QQ. Teníamos a Diego Yerena, ¿cierto? Yerena se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Diego Yerena. Heroes Copa América, a ver, hace 41 minutos lo enviaron. Go Crusader Gaming en la final de Blanc. Mínimo invitarás la comida después de los millones que vas a ganar. Mira, al parecer, jugadores haciéndose millonarios con Heroes of the Storm. Tenemos a Shadow Unami Case que dice, Heroes Copa América, buen juego, Crusader Gaming. Es genial la estrategia de presionar a cada instante. Saludos desde México. Y teníamos el último que dice, Gerardo, Crusader Gaming se mereció haber ganado la partida. Igual los dos son de Perú, Heroes Copa América. Vemos mucho apoyo por parte de la gente que está viendo la transmisión en este momento para el esport en general, para Crusader Gaming, quienes han demostrado un performance consistente en lo que hemos visto el día de hoy. Pero ya estamos en pantalla de juego y al lado derecho de color rojo, perdiendo por un punto de México. Right Click Heroes. Así es. Y del lado izquierdo, ganando 1-0 y en Match Point, tenemos a la gente de Crusader Gaming de Perú. Ahora se viene la partida de verdad, porque ya jugó Crusader Gaming en este mapa. Ganaron. Y no de una manera muy compleja, pero es ahora cuando tienen que ganar la última partida para avanzar y estar en las finales en Brasil, en los estudios de VIEW. Es por eso que en los 35 segundos de partida comienza la acción, donde vemos el típico roaming de algunos jugadores, ¿cierto? Moviéndose por las líneas, consiguiendo las necesarias gemas para luego activar la mecánica de este mapa. Exactamente. 50 segundos de partida, muchachos. Los Larbi tratando de destruir por lo menos ese pequeño Wisp de Royal Seuss. Pero ya queda todo tranquilo. Logra salir con barrida metalera y aquí comienza la batalla interminable de ver quién rompe el balance primero. ¿Quién obtiene esas primeras muertes? Esa ventaja. Exacto. Esa ventaja en la experiencia que te ayuda a llegar al nivel 10 y, por supuesto, empezar a marcar la diferencia en la partida. Seratul haciendo el roaming, la Barbie un poco arriesgada, ¿cierto? Recibiendo mucho daño en el carril de medio. Pero ¿a costa de qué? Que muchos jugadores de Rightly Heroes estén aquí y en el fondo, mientras tanto, las otras líneas siguen consiguiendo experiencia a los otros jugadores. Si hay tres jugadores en un lado es porque no están en otro. Entonces tampoco es lo ideal. Unusual, complicado, la primera muerte se la lleva Rightly Heroes, pero fue como empezaron la partida anterior. Así que no quiere decir absolutamente nada. Exactamente, no dice mucho la verdad. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. La Barbie, por lo menos, en la parte central, sacando experiencia, pero están muy igualados en experiencia. O sea, si no es porque D-Blanc no limpe la parte superior, estarían exactamente igualados. De todas formas, la presión por parte de Rightly Heroes en la parte central es muy importante. Gizmo nuevamente con Ceratul, cabe destacar, y está complicado. Son cuatro integrantes en la parte central del mapa, destruyendo lo que son las torres. Y en la parte inferior está, eso sí, Kringgris en conjunto a Li Ming, batallando en contra de Stral. 34 gemas contra 43, ventaja a favor de Rightly Heroes, pero que ninguno de los dos equipos se ha decidido a pagar. Una muerte a favor solamente por el equipo mexicano, quienes están, yo creo, a punto de tratar de decidirse a ir a entregar estas gemas y conseguir la primera mecánica de la partida. Haciendo bastante daño en el carril de Bot, tratando de hacer daño a este fuerte, donde Gizmo ya lo tiene en la mitad de vida. O sea, podrían llevarse este fuerte sin problema, Hasuki. Exacto, se van a llevar, de hecho, el primer fuerte de la partida. Pero si te fijas, la experiencia obtenida es nada, porque estamos muy tempranos en el juego y no va a ser un cambio muy significativo el puñear una sola línea. Se mueve el equipo de Rightly Heroes buscando tal vez una ventana para pagar. Ya tienen 11 monedas pagadas, 17 por parte de Crusader Gaming. Neo también haciendo su trabajo en este momento para poder entregar estas gemas que se necesitan para activar las TGRDs. De todas maneras, hay que entender que, como bien decía Hasuki, las mecánicas o destruir estructuras a niveles tempranos no te entrega tanta experiencia como a medida que avanza la partida. Pero siempre obtener esa ventaja y tener el juego dominado es la clave para cuando uno entra en el nivel 10 y ya la cosa se pone un poco más seria, donde ya las teamfights toman un paso más crítico en lo que respecta al avance del mid-late game. De todas maneras, se podría venir un pequeño enfrentamiento en lo que es el carril de medio, pero ninguno de los dos equipos quiere forzar esto, menos Crusader Gaming. Exactamente. Tienen que esperar simplemente a Crusader Gaming, ver cuándo una batalla le va a salir más factible que otra, ver cuándo el asesinato va a estar mucho más cerca que otro, la Barbie recibiendo muchísimo daño, pero uff, se nos muere, uff. La sanación. Se salva, se salva al parecer. Sí, justa, justa la sanación. Neo logra acabar, eso sí, con Lunara. Este Kringris logra acabar con Lunara, le da una pequeña, un pequeño respiro. Por decirlo de alguna manera a Crusader Gaming, que cae TC y cae también Seratul, cabe destacar, pero es el primer pago de TGR para Crusader Gaming. Sí, tenemos ahí la primera mecánica que se activa por parte del equipo mexicano y ya van tres muertes contra uno, no hay una diferencia muy grande en la experiencia, al contrario, Crusader Gaming tiene más ventaja que el equipo de Right Click Heroes, pero yo creo que en este momento Hasuki es cuando van a tratar de llegar a nivel 9, 10, con el avance que va a entregar estas TGRs, que obviamente sabemos que destruyen las estructuras bastante fácil y hacen bastante daño a lo que son los héroes también, si están al frente de la habilidad que lanza. Creo que se van a mantener defendiendo muy tranquilos Crusader Gaming, no creo que se arriesguen a intentar una batalla en equipo, creo que lo peor que pueden hacer es eso. Están muy cerca de llegar a nivel 10, así que para qué arriesgarse, ¿no? Sí, no necesitan arriesgarse mucho, la verdad, pero sí necesitan presionar un poco las líneas para tratar de obtener la experiencia antes y sacar esta ventaja antes, obviamente, que sus oponentes. Logra disparar, cae el fuerte, igual en estos momentos Right Click Heroes. Se quiere lanzar, es decir, ahí está tentando una batalla, pero lo veo un poco complicado, no tiene mucha vida, tiene que tener cuidado con esto, nivel 9 contra 9, ni uno de los dos equipos tiene definitiva a punto de conseguirla. De todas maneras, tenemos a Seratool y Kingris, que si no me equivoco están en la parte de bot, pagando las gemas para poder activar la mecánica por parte del equipo peruano y lo consiguen. Se echa para atrás en este momento el equipo Right Click Heroes, protegiéndose un poco y no arriesgándose más de lo necesario, ya que el equipo de Crusader Gaming consigue el nivel 10. Yo creo que ahora el avance por parte de Crusader Gaming va a ser fuerte. Por lo menos en la parte inferior se está encargando Neo de hacer el push necesario para que la TG Red llegue lo más lejos posible y lo hizo de una muy buena manera. Va a tener por lo menos a Jaina preocupada de la parte inferior. En la parte central está habiendo integrantes de Crusader Gaming. Uy, ahí se puede venir una prisión del vacío y atrapar unos cuantos, pero ya se dispersan. No están preparados para una batalla en equipo, no están todos juntos tampoco. Pero vamos a ver qué pasa en el carril de top, porque este es el momento de que se va a generar la primera batalla en equipo. Vamos a ver si se viene un poco por parte de la Barbie, recibiendo bastante daño de todas maneras. La araña ahí tratando de destruir al fuerte, pero ya ha sido eliminada. Nivel 11 contra 10 y se mueven hacia abajo al carril de medio el equipo de Crusader Gaming a seguir consiguiendo experiencia, a seguir consiguiendo gemas, muy tranquilo. Y lo vuelvo a repetir, ni uno de los dos equipos quiere forzar una teamfight. Le hubiera convenido a Crusader Gaming. Si te das cuenta, Johanna está en la parte de bot. Sí, haber entrado era una mucha mejor opción para Crusader Gaming. De hecho, no hay forma en la que puedan... Ahora puedo... Si no es por la hendidura... Es que tiene la hendidura. La hendidura de... Tratando de echarse para atrás, no quieren arriesgarse a absolutamente nada. Está complicado el equipo de Crusader Gaming si es que se mueve mal porque Radcliffe Heroes estaba decidido a tratar de buscar una muerte. Tenemos 47 gemas contra 60. El equipo que se decida apagar podría conseguir la mecánica primero. Y va a ser el caso de Radcliffe Heroes, que no se les complica mucho. Y ambos equipos jugando muy pasivos, a mi parecer. Ambos con definitiva, pero como que ninguno de los dos quiere lanzarse a buscar esas muertes que son tan necesarias para conseguir un poco más de ventaja en la experiencia y dejar obviamente al equipo contrario sin gemas. Porque si eliminaban a alguno de ellos, podrían haber dado vuelta a la situación de la mecánica. Sí, es verdad. De todas formas, estamos casi en 10 minutos de juego. 11 a 11. Y se viene una muy buena entrada. Hacker B2 era quien quedaba mal posicionado. Pero vuelve a quedar en nada la presión. Sí. Hasta ahí llega nomás. Hasta ahí llega nomás. Está siendo un juego súper difícil para ambos equipos. Ninguno quiere fallar. El primer error les va a costar la partida. Es así de simple. Nivel 12 contra 11. Limpiando el carril de top el equipo de Crusader Gaming. Pero mientras tanto, Radcliffe Heroes tratando de tomar la mayor cantidad de ventaja posible al destruir el fuerte en Bot. Y ahora vamos a ver qué va a decidir el equipo peruano. Deja tranquilo Bot. Deja que lo destruyan sin problema. Y ellos van por el carril de top del equipo contrario. No sé si hay un fuerte ahí. No, no existía. Haciendo un back los jugadores. ¿Crees que busquen una especie de emboscada en este momento? ¿Crees que vayan a buscar la teamfight? Porque creo que es como la opción que existe en este momento. Alguno de los dos equipos va a tener que plantear alguna vez una teamfight. Sí o sí. Por un tema de que tienen que sacar una ventaja. La cual les dé el tiempo para poder pujear. De poder sacar campamentos. De poder sacar el jefe de mapa. Tiene que existir esta rotura del balance. Pero lo importante va a ser quién va a iniciar y en dónde. Porque si están iniciando muy lejos del jefe de mapa. La verdad es que no va a ser muy importante una muerte, por ejemplo. Pero si ya son dos muertes, tres muertes. Hay una mecánica a favor de Right Click Heroes. Y tienen la misma cantidad de experiencia. Y de todas maneras, Crusader Gaming tiene un poco más de ventaja. Recibiendo harto daño, Joana. Vamos a ver si se lanzan nomás por esta teamfight. No se comprometen los equipos. Siendo que Crusader Gaming debería preocuparse de tratar de pagar las gemas. No lanza el Pogo este TC. Como que lo ha guardado mucho, ¿cierto? Como que no quiere. No quiere tirarse el piscinazo y decirle al equipo. Ok, vamos por la teamfight. Al contrario, están jugando de manera muy pasiva, intentando pagar las gemas. Sobre todo que tienen muchas, Hazuki. Y el peor error sería perder una teamfight en este momento. Y que, no sé, por ejemplo, el TC pierda las 23 gemas. Que Gizmo pierda las 24. Y mira. ¡Ay, se tiraba! Se tiraba con barriga metalera. Se iba a tirar, pero no... ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mala definitiva! Y esto podría ser el grave error por parte de Crusader Gaming. Porque Right Click Heroes quiere marcar la diferencia. Se lanzan con todo. Vamos a ver si Right Click Heroes está arriesgando más de lo necesario. Se alcanzan a escapar de la teamfight. Vemos ahí a Thral tratando de buscar el root, pero no lo consigue. Y se podría ir la Barbie de este planeta. 23 gemas. Esto duele si no se han tomado. ¡Oh! Y Gizmo toma la mayoría de ellas. 44 solo para Gizmo. Y a pesar de que tienen una mecánica arriba, logran matar solo a ETC una vez. Y cómo decirlo. No es un cambio muy importante. Dentro de los juegos simplemente adquieren un poco más de experiencia. Pero más que eso, nada. O sea, no es algo que todavía sea determinante al momento de decir. ¡Ey! En estos momentos va a empezar a ganar tal equipo. Todavía eso no ocurre. Tal vez. Y solo tal vez. Con este pago de TGR. Pueda ocurrir esto. Porque aquí vienen las TGRs. Están exactamente igualados. Por el tema de los fuertes. Mal posicionado en estos momentos. Hacker. ¡Sí! Logra caer. ¡Caer! ¡Y no! La hendidura. Se ha nacido ancestral. Logra volver al juego. Vienen las TGRs. Y está muy debilitado cruzar el gaming como para estar en una batalla por equipo. Logra salir. Y sí. Ya logra salir. Quedan los TGRs. No han tenido buenas iniciaciones. Para nada, Hasuki. O sea, tenemos primero una iniciación que fue cortada por uno de sus compañeros de equipo. Que fue ahí la presión del vacío. Ahora ingresan, tiran todo. Johanna usa piel de hierro. Que es su atributo. Y sale con un poco más de escudo. Y sin poder ser detenida por algún crude control. Y queda en nada. En nada. Minuto 14 de partida. Una muerte contra cuatro. Mejor en asesinato Right Click Heroes. Cuatro fuertes contra cuatro. Terminando la mecánica en este momento por parte de Crusader Gaming. Siendo que la TGR va a ser eliminada en el carril de bot. Más que nada por Minions. Nos encontramos en el carril de medio. Viendo que Crusader Gaming busca la presión. Podría en cualquier momento desencadenarse una teamfight. Vamos a ver si la Barbie va a querer lanzarse o no. Tiene el pogazo disponible. Pero el temor de lanzarse mal. Debe estar presente en su mente, Hasuki. Como que no le ha ido muy bien en esta partida a ETC. Y creo que está esperando el momento adecuado para reivindicarse con su equipo. Yo no sé si hubiese hecho la elección de ETC. Sinceramente. Muradin creo que era una opción mejor. Sí. Era una opción mejorcita al momento de querer iniciar o doblegar un poco lo que está haciendo Right Click Heroes. Era espíritu feral. Ahí podría haber tirado un poco buenísimo si hubiese tenido barrera metalera. En el fondo están focuseando al tanque, pero no está tanqueando. Eso es lo que no entiendo. Y el daño de Lunara está haciendo su trabajo. Es mucho. Es mucho el daño. Está haciendo su trabajo, Lunara. Nada que decir. Siguiente pago para la gente de Right Click Heroes. Y esto puede ser muy importante. Del 16 a 16 el juego se ha tornado muy largo y muy tedioso, la verdad. Sí, tedioso. Pero... Con miedo ambos equipos. Crusader Gaming dice, ok, podemos ganar ahora y avanzar a la final. Pero eso mismo le está dando como ese temor de tomar iniciativas, que fue lo que hizo ganar la partida pasada. Podría venir una batalla en cualquier momento presionado a ambos equipos. Pero con la mecánica activa, el equipo de Crusader Gaming siente esa presión de tener que limpiar las arañas para luego poder continuar la partida de manera normal. Va a ser eliminado este fuerte de medio. Van a quedar solamente con tres. Ceraturn, la parte de top, tratando de eliminar. ¡Uy, la Barbie! Y sí, la Barbie muy herido, estuneado y ¡pum! ¡Oh, escudo! ¡Tira al pudo! ¡No! Y este podría ser el momento preciso. ¡En hendidura! Con hendidura, prisión del vacío. Quedan dos inhabilitados, pero no hay daño al parecer. No continúa la pelea. Dos jugadores eliminados por parte de Right Click Heroes. Y mira cómo quedan muy heridos algunos, pero no logran concretar ninguna muerte los jugadores peruanos. ¡Era muy bueno! Sí, iba bien. Era muy, muy bueno. Hien recibiendo muchísimo daño por parte de Liming. Y wow, ETC se nos muere una vez más. ¡Era buenísimo! Sí, iba bien eso. Lamentablemente cae la hendidura, cae el anillo de escarcha. Y con eso el daño es más que suficiente como para bajar a ETC. Vaqueando el equipo de Right Click Heroes. Se le complica un poco la partida a Crusader Gaming. Nivel casi 17 contra 18. Una muerte contra 6. Si Crusader Gaming quiere llegar a la final, tiene que hacer un cambio drástico en este momento. Ya que sentimos que el pick de ETC no le está dando los resultados necesarios. Es que no fue el pick, cómo decirlo, más correcto. Podría haber sido otro. Sí, si nos damos cuenta en este momento. Insisto, tal vez un Muray no hubiese sido una mejor opción. Necesitamos a alguien que aguante más. Y ETC no lo está logrando en este momento. Vamos a ver qué plantea Crusader Gaming. Quien está persiguiendo al equipo de Right Click Heroes en este momento. Tienen 77 gemas, Hasuki. Así que en una de esas se deciden apagar y tratar de ir por las mecánicas. Pero es Right Click Heroes quien le queda solamente una para apagar y lo logran. Se podría venir una batalla del equipo de prisión del vacío por parte de Gizmo. Quien atrapa a tres jugadores. Vamos a ver si se viene el pogazo. No sé si la hace. No lo tiene en culda. Una ahí lo lanza. Ahí sí. Está muy bien. Está súper bueno. Y este es el momento del comeback por parte de Crusader Gaming. Que podría llevarse otra muerte más. Giovanna persiguiendo a Gizmo en este momento. Que se lo podría llevar. Pero rápidamente llega Barbie a ayudar a su compañero. Cae el tanque. Tres jugadores eliminados. La mecánica activa que va a ser prácticamente perdida por parte del equipo de México. ¡Wow! ¡Oh, por fin! Nuevamente se tropiezan las habilidades heroicas. Venía el rayo arcano por parte de Liming. Y era denegado un poco por la presión del vacío en donde quedaban en Stasis los enemigos. Pero de todas formas logran concretar estos tres asesinatos. Nadie interrumpe el pogo de ETC. Y logran en definitiva sacar esta batalla de vuelta. Y recuperar el nivel perdido que tenían. Hay que decirlo. Es tan fácil. Esto es demasiado greedy. Hay que decirlo. Muy buena teamfight por parte de Crusader Gaming. Que se sentían incómodos en toda esta segunda partida de la serie. Y apenas tienen la oportunidad de dar vuelta a la situación. Lo logran. Y mira, toman el boss. Y como ven, dices tú, es greedy. Pero ahora es cosa que paguen. Y tienen todo el trabajo listo. ¿Cierto, Hasuki? Anda. Pagan ahora. Dejan la mecánica activa. Y el boss presionando en top. Esto es todo lo que busca un equipo al minuto 20. En tumba de la reina araña. Ok. Mira, está todo. Está toda la situación. Sabe las TGRs. Y recibiendo mucho daño. Usa el rayo desintegnado. Pero el cooldown es insignificante. Sale una prisión del vacío para hacer un poco de daño. Y, uy, Hacker. Se nació un ancestral. Caía de buena manera. Tiene que salir. ¡El Stunt! ¡El Stunt del boss! ¡Hacker, Hacker, Hacker! ¡No! ¡Se nos muere Hacker! ¡Se nos muere el tanque! Sale el rayo arcano nuevamente por parte de Living. Y llega la TGR detrás. Se cae el boss. Bueno. Era demasiado encima, Johanna. Era demasiado. Hay que decirlo. Cuando el boss tiene ese Stunt que hacen a OE, ayuda mucho a la teamfight del equipo que lo tiene. Entonces, es como un héroe más que está peleando para ti. Que tiene un CC de AOE. Y, mira, Pogo, Pogo. Agarra dos. Se nos va uno. Se nos va otro. Tres jugadores muertos en este momento para Right Click Heroes. Solamente muerto Uder por parte de Crusader Gaming que sigue curando mientras sigue en su forma de espíritu. Y, mira, se la llevan, se la llevan. Y, ahora sí. No hay nada que hacer, a mi parecer, Hazuki. Una batalla nuevamente define el juego, muchachos. Nada hay que hacer. Royal Zeus no tiene manera alguna de tener a la gente de Crusader Gaming. Y, ahí está GG, Well Play y ganadores. Cabe destacar.